¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy Miss Paulina del Taller de Arte Reciclado. Espero estén todos muy bien. Les quiero contar que llegó la primavera y estoy muy muy feliz porque es la estación del año que más me gusta porque empieza a hacer un poquito más de calor. Los árboles comienzan a regrecer y las flores a florecer. Los pajaritos se vuelven más vocales y cantan en voz alta y muchas veces no despiertan al amanecer. Los animales que estaban dormidos también se despiertan en primavera y los bichitos comienzan a salir. Y hoy vamos a hacer un bichito, vamos a hacer una chinita. Para hacer esta chinita vamos a utilizar la llave del cambio. Y esta llave tiene cuatro preguntas. ¿Cómo está cambiando? ¿Qué podría pasar si? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo puedes convertir esto en algo diferente? Pues vamos a ver. Para hacer esta chinita vamos a utilizar los siguientes materiales. Una piedra, temprana de color negro, rojo y un poquito de blanco, pegamento, un marcador y pincel. Comenzamos a hacer nuestra chinita. Vamos a pintar su cuerpo de color rojo. Les quiero contar que en otros países a la chinita se le dice mariquitas, también juanitas o catarinas. Y acá en Chile le decimos chinitas. Una vez que ya pintamos su cuerpo, lo voy a dejar de lado y nos va a quedar algo así. Una vez que ya limpiamos nuestro pincel, vamos a utilizar el color negro para pintar la cabecita de nuestra chinita y nos va a quedar algo así. Ahora con nuestro marcador vamos a hacer la rayita donde van las alas de nuestra chinita. Ahí. Ahora vamos a hacer sus manchitas. Muy características de las chinitas. Y también la podemos hacer con la parte de atrás de nuestro pincel. También les quiero contar que las chinitas viven entre uno y dos años. Y listo. Ahora voy a limpiar el pincel para hacer los ojitos. Tintra blanca. Ya tenemos uno. Y el otro. Y nos va a quedar así, niños. Yo le puse al final pegamento para que quede más linda y brillante. Y podemos hacer muchos otros bichitos. Y yo acá hice una vez. Y nos sirve para decorar un macetero. Ahí. Y como decoración de nuestro jardín. Espero les haya gustado y las hagan en casa. Besitos. Chau, chau. Ya, niños. Me voy volando. Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.